La Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en el marco de la operación Jungla 5, ha desmantelado una red dedicada al tráfico ilegal de especies protegidas de reptiles procedentes de países de América, Asia, África y Oceanía, para posteriormente introducirlas en Europa para su cría o comercio. Los agentes del SEPRONA han detenido a nueve personas y han investigado a otras ocho por delitos contra la fauna, contrabando, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y maltrato animal. Asimismo, han practicado siete registros judiciales y dos inspecciones en domicilios y almacenes de las provincias de Madrid y Castellón.